Moción del Grupo Municipal Socialista que en comisiones informativas decide convertirse en acuerdo de junta o propuesta de junta de portavoces suscrita por todos los portavoces municipales y que se registra en el día de hoy con el siguiente texto. Acuerdo para cambio de nombre del Teatro Victoria. Nuestra comarca está vinculada desde hace siglos a la minería. Si realizamos un estudio sobre nuestra historia, observamos que la cuenca minera estuvo colonizada por los ingreses en el siglo XIX y nos dejaron una curiosa herencia cultural. Así, en relación a nuestra historia, toma nombre nuestro teatro, Teatro Victoria. Sin embargo, tras esta realidad histórica no debemos olvidar que mientras la bandera británica mostraba su hegemonía en nuestras tierras, la pobreza y la enfermedad castigaban a la clase trabajadora. Todos los aspectos de la vida cotidiana estaban bajo su mandato. Hoy es el momento de dignificar nuestra historia y no por ello olvidar nuestros orígenes y así cambiar el nombre del teatro, teniendo en cuenta a una persona destacada en el panorama cultural tanto nacional como internacional y gran embajador de nuestra tierra allá donde vaya, don Javier Perianes Granero, pianista de gran relevancia, colmado de reconocimientos y distinciones, artista contemporáneo muy comprometido con la cultura. Su relevancia y su trayectoria musical ya es reconocida en varios de nuestros centros educativos. Así, el Colegio Maestro Rojas puso su nombre, el nombre de Javier Perianes, al aula donde se imparte música y al Conservatorio Manuel Rojas. Le rindió homenaje llamando al salón de actos con el mismo nombre. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Como símbolo de compromiso con la cultura y personas estrechamente vinculadas a nuestro municipio, el Ayuntamiento de Nerva se compromete a aprobar el cambio de nombre Teatro Victoria a Teatro Javier Perianes Granero, respetar el nombre de la calle Reina Victoria como parte de nuestra historia y realizar acciones que promuevan el teatro. El listamen de las comisiones informativas ha sido favorable por unanimidad en respuesta a la propuesta de la Junta de Portavoz. Bueno, voy a decir que no se ha grabado, perdón, que entiendo que se aprueba por unanimidad. Pues muy bien, yo creo que hemos hecho en este caso un acto de justicia con nuestro pueblo y con nuestro ahora mismo representante más universal en el mundo de la música. Ya cuando lo vayamos a hacer lo acordaremos en Junta de Portavoces el día que lo vayamos a hacer y el formato de lo que es el cambio de nombre.